Hoy en 30 más 30 queremos compartir contigo una noticia muy interesante. Hoy vamos a hablar de un piloto. Hablaremos de Chuck Eager, el hombre que rompió la barrera del sonido. No han existido muchas personas que pueden contar que derribaron más de una docena de aviones alemanes en un día durante la Segunda Guerra Mundial. Menos aún que hayan derribado a dos de ellos sin un solo disparo y aún así de existir varios. Tan solo hubo un Chuck Eager y el hombre fue el que rompió la barrera del sonido. Esta fue su increíble historia. Estamos por lo tanto ante una figura legendaria en Estados Unidos. Un héroe de guerra y hombre récord. Historia bélica de la que irremediablemente se han escrito libros. Tiene su propia película, The Right Staff. E incluso cuenta con un mítico y también legendario videojuego. Chuck Eager's Air Combat. Y es que con una carrera de más de 60 años como piloto, hoy retirado, Eager ha volado por una gran parte de los principales conflictos y tensiones que se vivieron durante el siglo pasado, aunque sin duda será recordado, no sin polémica, como el primer hombre en romper la barrera del sonido. Charles Elwood Chuck Eager nació un 13 de febrero del año 1923 en Mira, en Virginia. Con 16 años tuvo su primer acercamiento al entorno militar y pasaría los veranos de 1939-1940 en la Citizens Military Training Cup, en Indiana. Un año después, en junio de 1941, se graduaría de la secundaria en Hadley para finalmente alistarse como soldado raso en las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos el 12 de septiembre de 1941. Su llegada al ejército, con tan solo 18 años, no le permitió el acceso a los entrenamientos de vuelo. La temprana edad y la carencia de estudios universitarios le negaban la puerta de entrada al sueño de Eager. La suerte le sonreía dos meses más tarde, momento en el que Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial y decide cambiar el reglamento y las normas de acceso. Es justo en este momento cuando Eager comienza a destacar, principalmente por tener una visión inusualmente aguda, un privilegiado del que, leyenda o no, se decía que era capaz de disparar a un ciervo a más de 500 metros de distancia. Esto y un talento natural como piloto permitió que finalmente lo aceptaran como piloto de pruebas. Según podemos leer en su web, donde hay pasajes de su biografía, podemos leer lo siguiente. Poseía una agudeza visual de 20-10, una tremenda coordinación física y una extraña habilidad para mantener la concentración en situaciones de estrés. Estas características, junto a una vena competitiva y su comprensión de la maquinaria, fue lo que le llamó la atención de los instructores. A partir de aquí se podría decir que su carrera militar fue de ascenso en ascenso. En marzo de 1943 pasa a ser oficial del vuelo en Luke Field, en Arizona, tras graduarse de la clase 43C. Se le asigna el grupo de combate 357 en Nevada como piloto de combate con el Belpel 39 Air Cobra. Finalmente es enviada a Europa el 23 de noviembre de 1943. Se le asigna el sistema, se le asigna a la ladera y se le asigna a la parte del lado primero. Se le asigna a Jack Ridley y saca la puerta y saca la puerta y saca la puerta dentro de mi interior. Y no tenía manera de salir de salir. Si intentaba salir de salir, probablemente se acababa en un raso-sarpe wing. Probablemente se le asigía en dos. Pero, ya sabes, después de las primeras dos o tres flights de glides, me sentía bien en el aeropla. En una serie de desgraciadamente graduados, Jager inched el X-1 hacia Mach 1. Y luego, solo 36 horas antes de la desgraciada de la desgraciada, algo sucedió que podría afectar a su chances permanente. Se le asigna a Poncho Barnes Happy Bottom Riding Club, que es solo 2 miles de aquí. Y se le asigna a las horas de la noche. Se le asigna a la noche, se le asigna a la tarde. Se le asigna a la tarde. Se le asigna a la puerta. Se le asigna a la puerta. Se le asigna a la puerta. Se le asigna a la dos ribs. Se le asigna a la ciudad. Y, como cualquier piloto de la época, no se ve nada. El X-1 se le asigna a la puerta. Cuando se le asigna, se le asigna a la puerta. Se le asigna a la puerta y se le asigna a la puerta. Bueno, no podía hacer eso. Pero yo estaba tan mal, así que yo hablaba con el X-1. He era el único que me lo asigna que me lo asigna. Y me dijo, «¡Tengo un mirador. Se le asigna a la puerta. Y si lo asigna a la puerta de la puerta, con la puerta de la puerta de la puerta, y luego con la puerta de la puerta de la puerta. Y esa es exactamente la manera que yo lo asigna. Yaeger se ha buscó ese brúmstick como artefacto desde hace. Pero ha desaparecido desde la historia. Con Jack Ridley's solución de alta calidad en mano, Yaeger se se centró en el coquecuit de la X-1. A 23,000 feet, el B-29 mother ship se despeató en un descanso y, y después de un breve cinturón, Ridley sacó la release. él fue bajado literalmente como una bomba el axil bomba fue suspender de los bombos convencionales y a lo que era claro, él activaría el primer motor eso le daría un movimiento hacia adelante de la bomba la launcha de la aircraft, luego se aportaba y luego seguía su profile Jager se acercó a la luz de la mañana a la luz de la mañana, le daría bastante espacio en caso de que algo se acercó su meter se acercó a Mach 1 y cuando se acercó a cerca de 30,000 feet la caja se acercó un poco a través de la marca Jager anunció a Rydley que su meter se acercó a él viendo desde la superficie, observadores se acercaron a su primer sonido el primer sonido de sonido de cualquier lugar cuando Jager se acercó a la barra de sonido y hizo el primer sonido de sonido de sonido la mitad de los que estaban viendo pensaron que se acercó a él no tenían experiencia con este fenómeno Jager estaba todavía en el camino con el sonido de sonido de sonido con el sonido de sonido de sonido y los controles responden perfectamente se acercó el X-1 a una perfecta en el agua perfecta que se acercó a él y se acercó al final de la comunidad que se acercó a él y 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 se acercó a él a frase que podría tener literal significado en los careers de los futuros de los astroamericanos Gus Grissom Gordon Cooper Deke Slayton y Neil Armstrong pero en los late 1940s y early 50s Chuck Jager permaneció en el top de la pirámide Remember, no era científicamente entrenado no era educado y esto ha afectado mucho de su carrera The ability was to fly it was a plane and know what it was doing and then translate that into meaningful terms to give to an engineer The good Lord Jager continued to fly the X-1 eventually pushing it out just under Mach 1.5 but the odds were beginning to catch up with it Beyond the discomfort of sitting inches away from hundreds of gallons of liquid oxygen chilled a 300 degrees below zero The plane had no backup systems For oxygen or electrical power On the very next flight After breaking the sound barrier A corroded battery terminal Left Jaeger free falling Without power to ignite his rocket Or jettison fuel from the plane That would explode if it didn't land empty Fortunately, Jaeger and Ridley Thought to install their own backup The day before I'd put a manual Jettison system in Just in case something like it happened And I used it And it got rid of all my Liquid oxygen and alcohol Because the airplane wasn't designed to land La primera parada fue Reino Unido Concretamente en Aeródromo de la RAF En Laystone Volando con el P-51 El P-51 Mustang Debido al gran número de acontecimientos Que se sucedieron en las siguientes meses Que lo vamos a resumir Importantes de esta etapa de la Segunda Guerra Mundial Se contabilizó hasta 64 misiones de combate Durante 270 horas A bordo de los aviones Las primeras 7 misiones Se contaron todas como victorias A la octava llegaría su primera derrota Caída derribado en Francia Un 5 de marzo de 1944 Aunque pudo escapar vivo Y huyó a España a finales del mismo mes Gracias a la ayuda de la resistencia francesa Durante el tiempo que estuvo en contacto Con la resistencia Con los Mackies Iger ayudó a la construcción de bombas Además en su ida al cruzar de los Pirineos Condujo a otro piloto que había perdido la pierna Circunstancia que le valió más tarde La condecoración estadounidense De la estrella de bronce Por su heroísmo Y por sus servicios Al año siguiente En mayo de 1944 Regresa a la base en Reino Unido Y se produce un hecho inusual Aquellos pilotos escapados Los llamados evasores No podían volar en territorio enemigo Para no comprometer las misiones Con Iger Se produce una excepción Y se reincorpora al combate Iger sería también el primer piloto de su grupo En ser lo que se denomina como As en un día O As de la aviación Un reconocimiento dado a aquellos aviadores militares Que tienen acreditado el derribo De 5 más aviones enemigos En un solo día o misión No solo eso El piloto consiguió dos de estas victorias Sin disparar Lo logró una vez Que estaba en posición de tiro Contra un M109 alemán Este último Al situarse como blanco Se puso nervioso Y giró bruscamente Lo que provocó el choque Con otro avión alemán Al acabar la segunda guerra mundial Al piloto se le contabilizaría De forma oficial Más de 11 victorias Fue ascendida capitán Poco antes de terminar el conflicto Y su última visión Data del 15 de enero de 1945 Finalmente en el mes de febrero Regresa a Estados Unidos Y pasa a formar parte del Wright Field Como piloto de pruebas de naves reparadas En esta etapa Se va a producir el hecho Por el que acabaría siendo mundialmente famoso Tras la guerra Y una vez comenzado su trabajo en la USAF Como piloto de pruebas Recibe una oportunidad Que se da una vez en la vida Debido al gran número de horas de vuelo Reconocimientos y experiencia adquirida en el tiempo Acaba siendo seleccionado Para volar en el avión propulsado Bell X-1 Al que él mismo llamaría Glamorous Glenis En honor a su mujer Lo hacía en el programa Del Comité Nacional Consultivo de Aeronáctica El que fuera programa precursor a la NASA Donde se investigaban los vuelos Los vuelos de alta velocidad Antes de lograr el hito Se contabilizaron hasta tres vuelos de prueba En los que él mismo, Iger Decía que experimentó problemas Para mantener el avión recto Llegando incluso en uno de ellos A perder brevemente el control Así pues Un 14 de octubre de 1947 Siempre según la USAF Iger se convierte en el primer hombre En romper la barrera del sonido Lo hacía con el X-One experimental Al Mach 1 Y a una altura de casi 14.000 metros Además Y según su propia biografía Lo hacía tras romperse dos costillas 48 horas antes De su biografía Podemos rescatar el momento En cuanto al récord Existe controversia Y es que se ha dicho Que fue el piloto alemán Hans Guido Muttket El primero en sobrepasar La barrera del sonido Un 9 de abril de 1945 Con un M262 Volando en picado También se ha dicho Que el primer piloto estadounidense Lo superó El Mach 1 Fue George Welch Con un XP 86 Dos semanas antes de Iger En cualquier caso La USAF Tiene registrado El X-One de Iger Como el primero En superar la barrera En el vuelo a nivel El hito se mantuvo en secreto Y ha sido clasificado Hasta 1948 Momento en el que llegó a los medios Y se hizo público Terminamos con el accidente Y con el fin de su carrera El fin de sus hitos Tras la apertura De su propia escuela De pilotos en la USAF Un lugar donde Entraría astronautas De la NASA Y entrenaría astronautas De la NASA Y a pilotos De la propia USAF En 1962 El hombre récord Tiene un accidente Sobre un F-104 Un Starfighter Lo que a la poste Pues le supuso poner fin A nuevos intentos de récords No así Su carrera militar Continuaría en Vietnam Finalmente Y tras una vida entera Dedicada a todo Un 25 de febrero de 1975 Se produce el último vuelo Al servicio en activo Lo hace a los mandos De un F-4C Phantom II Aunque luego Continuaría como piloto De pruebas para la NASA Y la USAF Durante décadas Además de asesor En la base de las fuerzas aéreas De Edwards En California Iger Quien actualmente reside En California Llevaría a cabo Un último vuelo oficial En las fuerzas aéreas Sería el 14 de octubre De 1997 Con un F-15 Eagle A Match One Celebrando el 50 aniversario De su histórico vuelo El vídeo Con el que vamos a terminar Te lo vamos a ofrecer Donde Iger Ya tiene más de 89 años Así se ponía fin De forma oficial A la carrera Probablemente De uno de los mejores pilotos De todos los tiempos Un hombre que por cierto Jamás tuvo miedo El cielo no es un buen sitio Para tener miedo No hay tiempo Para esas cosas Si tienes miedo Pierdes segundos Que te pueden salvar Hoy en 30 más 30 Te presentamos A Chuck Iger El hombre que rompió La barrera del sonido Y derribó Dos aviones alemanes Sin un solo disparo Este espacio Lo podrás encontrar En el canal de YouTube 30 más 30 radio Y también lo podrás encontrar En el Facebook oficial De 30 más 30 Facebook.com Barra 30 más 30 Radio Solidaria Una radio comprometida Yerrer Yerrer ¿Puedes decir que está bien, ¿no? Está bien, está bien, ahí está. ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Qué? Eso para mí es un estupido de estupido. Eso te dice lo que es tu ángulo de ataque. Si no lo sabes, no debería estaré volando. ¡Gracias! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! He's at A11, and just to confirm, remain in the lateral confines, restrict area 2515 on the high altitude supersonic corridor. A11, Woken. Alright, that sounds good. We're about 9 and a half minutes out. Yeah, I think we'll get set up fairly nicely here. There he goes. There he goes, baby. Very nice. I have you loaded. Clear. Contact bigger shield. Approach 11828. There he goes. 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 Gracias.